por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias para estar al tanto de todo lo que sucede en el Oriente Colombiano y es difícil la situación por cuenta de las intensas lluvias que no dejan de caer sobre el Oriente Colombiano por eso el equipo periodístico del sistema informativo están en el lugar para reportar las emergencias vemos a Iván Ávila en Barranca Bermeja y Yuraima Rivera en Cúcuta, la capital norte santandereana pero de eso hablaremos más adelante porque mucha atención Sergio y televidentes, las autoridades forenses investigan la extraña muerte de una joven que al parecer falleció cuando fue trasladada de un motel a un centro asistencial del área metropolitana de Bucaramanga en las últimas horas una mujer de 36 años de edad falleció en medio de una relación sexual las primeras versiones que su compañero sentimental entregó a las autoridades indicó que se encontraban dentro de un motel en Girón y mientras realizaban la actividad sexual la joven presentó síntomas anormales en medio del hecho según las versiones del hombre pidió ayuda a los funcionarios del establecimiento y la trasladó en su vehículo hacia la clínica de la ciudad para ser atendida por el personal médico pero no ingresó con vida en el municipio de Girón en la vía de Girón que conduce hacia el aeropuerto de uno de los moteles que se encuentran en servicio en ese sector llega al hospital una señora y su acompañante del cual ella ya no presenta signos vitales según la policía las causas del fallecimiento de la mujer están por establecerse dentro de la investigación que hace el cuadrante que llega a prestar el apoyo se establece que no hay un escenario inicial de violencia efectivamente su acompañante se pone a disposición para esclarecer los hechos y en estos momentos nos encontramos bajo el reporte que haga Medicina Legal en qué fue lo que ocurrió la pareja sentimental de la joven quien falleció de manera misteriosa asegura que lo más extraño que observó fue la inflamación en su rostro en medio de la relación sexual council de reformmus la Arkéz el el de la la Gracias.